Nuevo escándalo del clan de Moncloa, se querellan contra Sánchez por la utilización espuria de la abogacía del Estado contrapeinado. Es que esto es increíble. Es que ya no que Sánchez, la querella sea, bueno, no tiene ningún tipo de viabilidad. No tiene recorrido la querella. Es que, ¿sabe usted que está prohibido utilizar la abogacía del Estado para querellarse por casos de corrupción? Y además está prohibido utilizar la abogacía del Estado, lo pone literalmente en un decreto de Pedro Sánchez, cuando el bien jurídico que quiere defender el querellante no coincide con el interés público. Porque es que no coincide con el interés público que Sánchez diga que se va a querellar. ¿Por qué? Porque te han hecho testificar. De una forma, de una forma concreta. De una forma concreta, además, lo dejó muy claro el juez. ¿Usted cree que esta querella que ha puesto Vox, que ha puesto Justicia Europea, que ha puesto a te oír contra Pedro Sánchez por malversación y por prevaricación, hombre, si hubiera en este país Justicia, Pedro Sánchez estaría inhabilitado por malversación impropia. Está utilizando los recursos del Estado para un interés espurio. Y además es que la ley le dice que tiene prohibido utilizar la abogacía del Estado. Ojo, y esa abogada del Estado también tendría que entrar en esa querella. Se tendría que querellar porque se tendría que saber la ley que no puede actuar en casos de corrupción. Bueno, yo, por lo que he escuchado a abogados que no son nada sospechosos de ser sanchistas ni socialistas, me han dicho que esa querella tampoco tiene mucho recorrido. En principio no tiene mucho recorrido. Yo no lo sé, yo soy leguleyo. Entonces yo ahí no voy a entrar. Claro, es una parte muy técnica para mí. Pero yo diría que estamos viendo a través de la abogacía del Estado, estamos viendo otras cosas que son tanto más graves de lo que pudiera parecer esta. Estamos viendo la abogacía, que es la abogacía del Estado. No es la abogacía de un gobierno, ni es la abogacía de un señor, ni de un partido. Estamos viendo la abogacía haciendo encaje de bolillos constantemente para que puedan presentarse determinadas leyes. Es decir, la abogacía del Estado ha estado trabajando para que la ley de amnistía tuviera un pase. Es decir, una ley que cualquier... Es decir, yo entiendo que es difícil y que a veces es jugar del tipo, pero una abogada del Estado defiende los intereses del Estado. Y sobre todo defiende la ley. Dice usted que, le han dicho algunos juristas, que no tiene recorrido. Le voy a dar otro dato para que sepa que tiene recorrido y está utilizando la abogacía del Estado de forma fraudulenta. O sea, de forma... Está utilizando recursos públicos para un interés privado.